¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Hola! 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 ¡Lo tienes que ver! ¡Lo tienes que ver! ¡No puedo moverme! ¡Me dispara! ¡Vaya lag que lleva! ¡Oh! ¡Qué lag! ¡Qué hijo de puta! ¡Lleva lag que flipas! ¡Lleva switch lag! ¡Lleva switch lag! ¡Qué locura! ¡Es una locura tú! ¡No, no, no, no! ¡Switch lag! ¡Switch lag! ¡Lleva en switch lag estos! Ya, luego te lo explico, luego te lo explico Trampas, vamos ¡Bua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Switch lag tú! ¡Switch lag! Ya es historia Cubre por ese lado, cubre por ahí Que no vengan por ahí Mira, el cheto ha tomado por culo ¿Veis que tranquilidad? Hay otro aquí, ¿eh? ¿Vale? Están ahí, ¿eh? No, no, no Vamos a esperar, vamos a esperar Vale, tres Buah, es que esta arma es una puta locura Esto es una maravilla Yo no he tenido ni que cargar Joder macho, que locura La tuya es parecida a la que yo llevo Es lo más parecido a la que yo llevo Es muy buena esa arma que llevas Lo que pasa es que tiene retroceso Se va un poco para arriba Bueno, tienes que controlar Mientras disparas Si estás disparando a ráfaga Tienes que bajar tú Con el joystick derecho Tienes que ir bajando un poquito La cámara suave ¿Sabes? Para que se mantenga O sea, el arma se te va subiendo Para arriba cuando disparas Entonces tú con el joystick derecho Tienes que ir corrigiendo Y apuntando un poquito Para abajo suave Está aquí dentro, ¿eh? Está aquí metido, ¿vale? Sí, sí, sí Está aquí Aguanta, aguanta ahí Aguanta posición No tiene nada que hacer Si aguantamos aquí No tiene nada que hacer El cheto está muerto Yo estoy mirando por la puerta Para que no pase para derecha Tú tienes que mirar Que no cruce para izquierda ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, papa? ¿Por qué? ¿Por qué te expones? Ahí te expones Ahí te expones Estabas bien donde estabas Déjalo, déjalo, déjalo Está, 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 está haciendo Está provocando simplemente Está a ver, a ver si alguien va Para, para follárselo Hay que aguantar un poquito Y ya está Dos minutos, tío ¿Qué pasa? Dos minutos, ¿qué pasa? Ganamos la partida, ¿no? ¿Qué quieres? No, no, que... Mira, ahora lo veo Lo he visto Lo he visto Está por ahí La carreta fría Y la piensa No es que se me gusta Vale, poco a poco Poco a poco No puedo moverme Disparada a ese cabrón Venga, los cuatro Enemigos neutralizados Qué fácil Hemos robado la posición, ¿no? Esto es muy raro Esto es muy raro Vale, veo uno, veo uno En los tubos, en los tubos Aquí, Funa Me están disparando, joder ¿Lo ves tú? Ahí Tienes que verlo Tienes que estar por ahí O tira una granada Tú que puedes Yo no estoy en posición de granada Está tocadísimo, eh, tío Vale Sigue con ese, tío Tira una granada o algo ¿Tú que estabas, abajo? Vale Vale, va por mí, eh, Funa Tú mírame Tú dime cuándo me subes las escaleras Vale, mío Enemigo abatido Vale, vamos bien Estima no poder revivir, tío Eso es una mierda Papá, ya que estás muerto ¿Puedes mirarle las estadísticas? La Tienes que darle al panel táctil Y luego ponerte encima de Bueno, creo que tienes que darle luego a R3 O sea, el joystick derecho ¿De quién es? Del otro equipo Del otro equipo Los que quedan vivos Le pones Le das Sí, los que quedan vivos Le das al cuadrado Y te pone Ver estadísticas Me tienes que decir Las dos medias gordas que tienen Que te pones hurrayado en amarillo Sí ¿Y la de abajo? Vale ¿Y el siguiente? Aquí hay uno, Fune Aquí, eh ¿No? Vale Si voy, me cubres Tengo que ir, eh Está aquí Vale Venga, voy, 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 voy Aguanta, eh Aguanta por aquí en medio Fune Que por el medio no me venga nadie Ahí, ¿has visto otro? No, no Está conmigo ¿Está conmigo? Buah ¡Oh, oh, oh! ¡Qué arma, tío! ¡Qué arma! ¡Qué locura de arma, tío! ¡Qué arma, por Dios! ¡Uf! Es que, es que Es que me pone, tío Es que me pone Los cuatro, eh Hostia puta, tú ¡Qué locura de arma, tío! Sí, pero ese dron No te puede hacer nada Ese dron Lo único que te va a hacer Es marcarte Ahí hay uno Tíraselo ahí Busca por aquí He oído al enemigo Granada Chúpate esa, cabrón Ahí Bueno Pues no Granada ¡Mierda! ¡No me dejes moverme! Objetivo abatido Punto de acceso establecido Ir a esa terminal He oído al enemigo Aquí hay actividad enemiga Marcando ubicación Vinedo al enemigo ¡Suscríbete! Dron enemigo. Cuidado. Aquí hay actividad enemiga. Marcad mi ubicación. ¡No me dejan moverme! Me han descubierto. El enemigo no nos ve. ¡Nos disparan! Enemigo abatido. Voy a colocar una mina por aquí. Enemigo abatido. Tengo uno dentro. ¿Lo ves, tú? Dispara, dispara. Sí, sí, dispara. Buena, muy buena. Muy buena, papá. Muy buena. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena. Vale, solo queda el dron. ¿Ahora tendrías que encontrarlo tú? Con tu dron, a ver si lo encuentras. Mirad por esta casa, a los alrededores. No tenemos información en este sitio. En marcha. Inme las espaldas. Míralo, míralo. Márcalo, márcalo. ¿Ahí? Joder. ¿Y le has tirado al mortero? Madre de que parió. ¿Qué peligro llevas? Atento, atento, eh. Que le van a disparar. Ahí está. Venga, go, go, go. No, 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 no. No, no le des. No le des. Me están disparando, joder. Ahí sale, tío. Que no le des. Que ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Han muerto dos tíos. Ya está. Ahora lo que tienes que hacer es echarle el mortero ahí en la casa. Ya sabemos dónde está. Joder. No, no te. Ay, Dios mío, bendito. Vale, 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 ok, ok. Ok, es igual, es igual, es igual. Ahí, 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 ahí. ¿De dónde dispara? Ahora ya. No, ese me lo he cargado, yo. ¿Pero que ha salido de ahí o qué? No, no. Sí, 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 lo veo, lo veo. O sea, no lo veo, pero sé que te están disparando. No sé si va a venir otro. Sí. Hay otro ahí. Hay otro ahí dentro. Ahora mismo no te puedo curar. Joder, porque no sé, me falta uno que no tengo localizado y como me cace ahora me voy a cabrear. Porque estoy aquí expuesto, aguantando, porque sé que hay uno ahí dentro y nadie me va a ayudar, lógicamente. Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, vale, me falta uno, eh. Me sigue faltando el mismo. Cago en tu puta vida, coño. Yo voy por detrás. Yo voy por detrás. Ha venido por detrás, tío, ¿no? No estaba dentro de la casa, eh. Tienen minas antipersona por aquí. Estaba fuera. Tengo, 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 déjame escuchar, déjame escuchar. Granada, hasta la próxima. Objetivo abatido. Claro, pero necesito, por eso a veces te digo que silencio para escuchar bien. Vale, ahora intentaré curarte. A ver, si puedo. Hay otro, eh. Hay otro cerca. No, 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 hombre. Está clarísimo. ¿Ves? Ahora alguien, alguien me tendría que cubrir este lado para que no vengan por aquí. ¿Ves? Pero claro, están, mira dónde están. El tirador, no sé qué está haciendo. ¿Están esperando a que yo la pringue? ¿Cuál, qué puerta? Mira, mira, dron. Espera, 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 dron, dron, dron. Sí, sí, lo tengo pegado. Qué tonto, ¿qué es? Hostia, qué tonto, no ha curado. Está aquí, hay uno que lo tengo aquí. Granada, me ha cubierto. Aguanta. Mira, a ver si te cura, a ver si te cura tú, a ver si hace algo. Bueno, bueno. Menos mal que te ha curado tú. Ponle una mina a este. Ponle una mina al cuerpo este. Voy a colocar una mina por aquí. Vale, y ahora si puedes, pon una mina en esta puerta por fuera. Granada, me ha cubierto. Estoy poniendo una mina. Vale, saca el dron. Eso, y mira aquí fuera. Está aquí fuera, eh. Está pegado a nosotros, eh. No me jodas tú. Tienes que verlo, eh. Lo tienes pegadísimo. Vale. Ese ya ha muerto. El que estaba pegado ya ha muerto. ¿Ves? En la mina que has puesto ahí. Vale. Ahora, el francotirador. Que es el más inútil de todos. Ese que tendría que coger en la atalaya. Espera, 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 que vienen, espera. Espera, espera, que vienen, eh. A ver, a ver. A lo mejor tenemos suerte. Vale, míralo. Está aquí, eh. Vale. Bueno. 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 Hay momentos que cuando te digo que cae es un momento, es porque sé que hay alguien y me ha parecido escucharlo ya. Pero tú tienes, si no te, o sea, si no hay silencio, no lo oyes, porque eso es muy sutil. Es muy sutil. A veces, si están, por ejemplo, en el suelo rastrándose, es prácticamente imperceptible. Pero bueno, son momentos puntuales. Yo con esto seguro que no lo he visto. Con este casco, aparte que lo tengo yo muy bien. Vale. Esta es la última, ¿vale? Acabo que esta. No, no. Acabo que esta. Mira, a ver, es el único que ha apuntado, que es el oxo que te he dicho. Es el único que ha apuntado. Es el que te ha matado a ti. Hostia, pues iba de recluta, creo, ¿eh? Qué raro. Bueno, no sé. Y claro, yo no lo he visto, yo no lo he visto. Sí, pero que yo no he visto cuando te ha matado. No he visto cómo lo ha hecho. Ves para atrás a curar. Bueno, vale, es igual, es igual. Sigue con el dron, sigue con el dron. Vale, voy a atrás a curar, ¿eh? Sí. No es nada. Mierda. Vale, buena, buena, buena. Vale, 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 vale. Vale, vale. No, 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 qué coño. Si ha matado al compañero. Atento, eh. Estate atento. Eres un kamikaze. Están disparando, joder. Enemigo eliminado. Enemigo abatido. Joder, una baja. Levanta el culo. Se lo cargan. Ha revivido a uno, dice. Si lo he revivido yo. Lo he revivido yo. Voy a la talaya. Ves a la talaya, ves a la talaya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este va a llevar ballestas, ¿eh? Espérate. No, no, no vayas tú. No vayas tú. No vayas tú. Porque lleva ballestas y sin el ron no lo vamos a ver. Como empiece a meterle a la talaya con la ballesta, te va a matar. Nos vamos a quedar sin drone y sin térmica y sin nada. Y no lo vamos a encontrar. Mira, mira. El otro, el otro. Ya hay otro otro. Estate atento. Vale. Parece que está aquí atrás. Parece. O en el otro lado. O aquí. No lo sé. Ha revivido. ¿Dónde ha muerto ese primero? Ha revivido, tú. No puedo moverme. Disparad a ese cabrón. Vale, están aquí detrás, ¿eh? Están aquí detrás. No me dejan moverme. Me han dado. Ahora hay uno ahí. No me dejan moverme. Granada. Eh, que lanzo una cegadora. Solo queda un enemigo. Acabemos de una vez. No puedo moverme. Disparad. Enfrente. Enfrente, enfrente. Me ha tirado de frente. ¿Estás bien? ¿Qué es decir? Sí, sí, sí. Me ha tirado de cara, de cara. No sé yo. No sé. No sé yo si estaba de cara. Sí, sí. Me ha tirado de cara, seguro. No sé yo si estaba de cara. No sé yo. 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 No, 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 no estaba de cara No estaba de cara, no No, no, no No No, míralo Estaba en el otro lado Estaba en el otro lado No, que no, que no, que no, que no Te lo digo yo que no Te lo digo yo que no Te lo digo yo que no Porque estaba viendo yo los tiros Suelto una cerradora Enemigo abatido Dron enemigo a la vista Ha muerto uno El enemigo no nos ve Tan solo queda un enemigo Habemos de una vez ¿Dale, ¿dale? 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 Bueno, bueno Bueno Ahora, sacrificio bueno Me están disparando Recibo una señal proveniente del atalaya Pronto estará en marcha Mierda, no me dejan moverme Ahí tienes uno, ¿eh? Vale Vale Están disparando con él Tan solo queda un enemigo Acabemos de una vez Los cuatro, ¿tú? Lo tengo que acertar Por mi lado, por mi lado Para delante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibo una señal proveniente del atalaya Pronto estará en marcha Métete en esa casa Exacto Métete en esta Métete en esta Métete en esta Si tengas el dron Sácamelo ya, porfa ¿Por la línea o bien? Pues sí, sí Por la línea amarilla Por delante mío Por delante mío Más para allá Más para allá ¿Estás con la térmica? Dron en marcha Acostúmbrate siempre A ponerte la térmica ¿Es algo o no? No, estás en otra parte Ahora no estás No estás No tienes que mirar Vamos a replegarnos otra vez Vamos a replegarnos otra vez O sea que se lo van a curar a lo mejor Creo que tienen que ir Por esa dirección O sea, por ese lado creo Mira, ves, 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 ves ¿Ves cómo estaban ahí? Qué ojo que tengo tú Tengo un ojo clínico Para esta mierda Puta intuición de mierda A ver, siguiente dron ¿Tienes dron? Saca el dron por donde nosotros estamos Alrededor Térmica Térmica, eh Ponte térmica Mírame aquí Mírame aquí dentro Bueno, pues ves para allá ¿Ves? Aquí Están por el perímetro No están Vale, vente conmigo aquí a la iglesia Térmica Vale, mira, mira en la casa esta de aquí delante Mira Mira esta casa de aquí ¿Me entra en la iglesia primero, no? ¿Qué? Sí Vale ¿Vale? ¿Vale aquí cerro? Esta casa de aquí Han curado cabecilla Han curado cabecilla Están aquí Mirad aquí Mirad aquí Están aquí Tiene que haber otro, eh Tiene que haber otro Marca, 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 marca A ver Está debajo del tejado, eh ¿Debajo del tejado? ¿Dentro de la casa? ¿Dónde? Imposible Dentro de la casa, imposible No, pues me ha parecido verlo ahí dentro de la casa Lanzo una ceradora Granada Cogele a Atalaya Coge Atalaya Coge Atalaya Mierda Me cago en la puta Ahora Ahora Fuera Enemigos neutralizados Bien hecho Tú vete al edificio Y minalo todo El grande, sí El de siempre Cogele a Atalaya Estoy colocando una mina Joder, una baja Joder, que escándalo Estoy poniendo una mina Todo muerto ya Todo muerto ya Sí, sí Estoy colocando una mina No estoy diciendo que esto es asco, macho Bueno, esto es fuera Saca el dron y mira al rayador Claro Claro, si es que no la has puesto, papa No la has puesto ¿Cómo la va a tener? Si te han puesto las minas Eso Márcalo, márcalo Nos disparan No me dejan moverme La atalaya vuelve a funcionar Granada Me ha cubierto Granada ¡Vodeos, vodeos! Tan solo queda un enemigo Acabemos de una vez Dale, dale Los cuatro, tú Los cuatro Hostia, tú Los cuatro Los cuatro ¡Qué estrés, tú! ¡Qué estrés! Vale, van a por mí Granada 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 ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Que lanzo una tiradora! Estoy poniendo una mina Vale, y ahora ya te guardas Las otras, ¿eh? Bueno, pues nada Con dos Mira que las instrucciones Son sencillitas, ¿eh? No, pero es que Estaba Estaba Me habían marcado Y me he puesto en el bus Ah, que te han marcado Recibo una señal Proveniente de la Ya pronto Estará en marcha Buah, sin la turno Se ve una mierda Mierda, llevan echelon, tú Llevan el puto echelon Tienen minas antipersona Por aquí ¡Qué rabia, tú! Llevan el puto echelon Cuidado con el mortero Ah, la han tirado mal Ah, la han tirado mal Putada, es que llevan el puto echelon Y yo veo una mierda Yo no veo una mierda Eh, que va una granada Sí, sí Es que no es que vayan muy allá Es un buen equipo Es gente que juega bien No son chetos Gente que juega bien Pero el problema es que Ellos ahora mismo, por ejemplo Tienen una superior de táctica Que es que llevan el echelon Vale, mortero Cuidado, cuidado, cuidado Mortero Cuidado, cuidado Ahí está Te la han puesto por las escaleras A ver, sacando el dron Vale Vale, están en la torre Están en la torre A ver si te cura el colega Y deja de llorar Y deja de llorar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se ve Cuidado ahí Que no te suba ninguno ahí Vale 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 Hay que cargarse ese tío Como sea Como sea Como sea Tiene que caer Tira el mortero aquí Me cago en la puta Me cago en la puta De oros Se me ha escapado El que tenía que morir Se me ha escapado Vale Cura No, ya curo yo Ya curo yo Ya curo yo Eso Tú estate pendiente De la taraya Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Me da una Vale Otro Vale, solo queda uno Darle caña O sea Mantenerlo a raya Que voy para allá Voy para él Manténlo localizado No lo perdamos Voy, voy, voy Voy a por él Voy a por él Mantenerlo Mantenerlo ahí a raya No veo nada, tú Es que no veo nada ¿Dónde está este pavo? Los cuatro otra vez Los cuatro otra vez, tú Buena, buena, buena Buena Madre mía En esa torre Que te he dicho Ahí es el único Es el único punto débil Te han matado las dos veces Bueno, una vez creo Por ahí Ah, no No he hecho cuatro Uh Qué mal Pensaba que había hecho Los cuatro las dos veces Pues nada Desplegando el dron No me llega la señal Ya es historia Drone enemigo Cuidado Me disparan Me disparan Me ha atado Objetivo abatido Tan solo queda un enemigo Acabemos de una vez Levanta el culo Recibo una señal Proveniente del átala Ya pronto estará en masa No me dejan moverme Granada, granada Granada, hasta la próxima Enemigos neutralizados Bien hecho Le daban el pompis Le daban el pompis Tío Es un tío Que ha sufrido tanto En este juego Que se ha convertido En un bueno No me cierta Es que me disparan No me disparan No me disparan No nos queda un enemigo Acabemos de una vez Ahí viene un punto Lo vas a vivir Lo vas a vivir Sí Venga, lo veo Qué grande Ahí está Trabajo duro Tío Vieja escuela Sacrificio Bueno, mira Mira Ahora El trono está desplegado Campo minado ¡Nos disparan! ¡Joder, una baja! ¡Me han dado! ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! Campo minado Recibo una señal proveniente de la talla Pronto estará en la calle Está detrás el pavo este Está con vosotros ahí, a ver ¡Granada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que estoy haciendo Madre mía lo que estoy haciendo Y conchetos, tú ¡Granada! ¡Atención! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Una granada cegadora! ¡La ataraña vuelve a punto! ¡Lanzando cegadora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué destroza! ¡Qué destroza! ¡Buff! ¡Buff! Y cuando he entrado en la casa Estaba cegado Me habían tirado de todo ¡Buff! Solo ahí contra dos Disparándome ¡Madre mía! ¡El tanque, tú! ¡Siete! ¡Invención! ¡Oh! ¡Invención! ¡Oh! ¡Está disparando! ¡Vaya lag que lleva! ¡Oh! ¡Qué lag! ¡You! ¡Qué lag! ¡Suscríbete al canal!